Muy buenas. Bueno, en este vídeo voy a comentar todo el equipamiento que tengo en el Rift. Bueno, no sé si será largo el vídeo, si por lo que sea veo que se alarga, pues lo haré en dos partes. Voy a comenzar comentando primero el tema de las urnas. El Rift que yo tengo montado es un nano Rift, es un sistema pequeño y se compone de tres urnas. La urna principal es una urna de 32 litros de la marca Aquatic Nature, que tiene unas medidas de 30 por 30 por 35 centímetros de alto. Tiene hechos dos taladros, uno para el rebosadero y otro para el retorno. La segunda urna, que va comunicada con la principal, es la urna Refugio. Y es otra urna de igual tamaño. En este caso es de la marca Blau, pero las medidas también son de 30 por 30 por 35 centímetros de alto. Y luego, por último, tengo una tercera urna pequeña de 10 litros, que es de la marca Blau, con medidas de 20 por 20 y por 25 centímetros de alto. Y es la que utilizo para el agua de reposición, es donde tengo el agua de osmosis. Y entonces, a medida que se va evaporando agua, pues la repongo por medio de esa urna. Bien, lo siguiente que quería comentar es el tema de la iluminación. Entonces, en el sistema que yo tengo, tengo en la urna principal una pantalla Coralbox Moon LED de 35 vatios y un PL de 13 vatios. Bueno, voy a sacar la cámara. Bueno. Ahí se ve el PL, que lo tengo ahora encendido, porque bueno, ahora en principio, en la hora que estoy, está apagada la urna principal. He encendido el PL para que se ilumine un poco. Y entonces ahí se ve el PL y la Coralbox de 53 vatios. Y luego, en el refugio, lo que tengo son dos pantallas Blau, Nano LED Light de Marino. Y una bombilla de 4 vatios y 2700 grados Kelvin. Que bueno, esa bombilla ilumina, digamos, el mini zoom que hice y el habitáculo donde normalmente suelo tener el chaeto. Ahora en este momento, pues no lo tengo nada más que un poquito, porque bueno, se me ha ido estropeando y no lo he repuesto. Bien, esto es en lo que respecta a la iluminación. Bien, en lo que respecta a la filtración, básicamente se compone de roca viva. Aunque yo al principio la compré muerta y solo compré una parte viva, pues a estas alturas ya toda la roca que hay es roca viva. Y en total, entre lo que tengo en la urna principal, que habrá aproximadamente 5,44 kilos, y lo que hay en el refugio, que habrá aproximadamente 2,56 kilos, pues tengo un total de 7 kilos de roca. Luego aproximadamente, en el refugio, tengo sobre 3 o poquito más litros de grava coralina. Y digamos que un poco el corazón del sistema de filtración es el skimmer, que es un TUNCE 9004, es este que se ve allí al fondo. Y bueno, que es el encargado de retirar todo lo que es toda la proteína orgánica, toda la materia orgánica. Y de esa manera, pues, reducir un poco la acumulación de nitroito y de fosfato. Y luego, a su vez, con el pequeño brico que hice del mini-sum, que es esta pieza que se ve aquí, que bueno, en algún vídeo ya la he mostrado, pues ahí tengo un poco de filtración mecánica con perlón. Luego hay unos canutillos y algunos trocitos de roca. Y que, a su vez, cuando tengo chaeto, pues también hacen función de filtración. El siguiente apartado es la calefacción. Bueno, pues, para calentar el RIF, yo lo que tengo es un calentador E-Hain, que se ve aquí. Está justo detrás de él. Es aquello que se ve ahí en el fondo. Es un calentador E-Hain, que lo tengo ajustado aproximadamente sobre 24 grados y medio. Aunque, bueno, está ajustada esa temperatura un poco a ojo y la temperatura la mantiene, pues, entre 24 y medio y 25 grados. Por ahí más o menos mantiene la temperatura. Eso para la calefacción en invierno, pero en verano, como hace calor y para refrigerar el nano RIF y que no coja mucha temperatura, lo que tengo es un enfriador mecánico, que es ese ventilador que se ve ahí. Es un ventilador de ordenador de 130 milímetros de diámetro y es el que, por medio de forzar la evaporación del agua, enfríe el sistema. Claro, esto yo no lo controlo a mano. Bueno, para que estos sistemas calienten y enfríen, lo que utilizo es un controlador digital. Se trata de un STC-1000, que es el que se encarga de controlar la temperatura de los acuarios. Entonces lleva una sonda que va en la urna principal y lo tengo ajustado a 25 grados, con un diferencial de 0,5 grados. Esto quiere decir que cuando la temperatura llega a 25,5 grados, activa el ventilador. Entonces normalmente ya no pasa de ahí. Y cuando baja de... cuando llega a 24,5 grados, activa el calentador. Entonces la temperatura se mantiene entre esos dos margenes, entre 24,5 y 25,5 grados, con una temperatura media próxima a 25 grados. Cuando estamos en invierno, pues está en el margen de 24,5 a 25,5 grados. Y cuando estamos en verano, pues está en el margen de 25 a 25,5 grados, aproximadamente. Para rellenar el agua que se evapora, que ya he comentado que tengo una urna de 10 litros, lo que tengo es un rellenador automático por medio de un circuito CVEC, que es esa pieza que se ve ahí debajo. Es un kit que he montado. Y esto, lo que hace, por medio de unas ondas, controla el nivel de agua, y cuando el nivel baja de una medida que yo tengo fijada, activa la bomba de la urna de 10 litros, que es una bomba de 200 litros hora, y rellena, hace el rellenado. Las ondas, ahí está la urna de 10 litros con la bomba de sumergida, y las ondas de nivel están ahí. Tengo tres. Este sistema detecta un máximo y un mínimo, aunque yo tengo una sonda más de seguridad. En vez de tener dos ondas, tengo tres. Adicionalmente, en el acuario, y un poco por seguridad, lo que tengo es, por medio de este circuitillo que me fabriqué, que también está explicado en el blog, es un sistema de seguridad, que si el nivel de la urna principal sube a partir de un máximo, que está justo un poco por debajo del nivel de desborde, lo que haría sería cortar la bomba de retorno. La idea es que si se obstruye el rebosadero, claro, la bomba de retorno sigue echando agua a la urna principal. Voy a mostrar un poco el sensor. Entonces, ese es el sensor que se encarga de cortar la bomba de retorno si el nivel sube un poco por debajo del nivel máximo. Cuando esto llega más o menos a esta altura, corta la bomba de retorno. Normalmente, el nivel de corte está, pues, creo que es que era medio centímetro por debajo del borde. cuando se soluciona el propio problema bajo otra vez el nivel de agua y activa la bomba de retorno. Es un sistema un poco que tengo de seguridad. Luego, para la circulación, que es muy importante en los acuarios de arrecife, tengo esta bomba de 900 litros hora en la urna principal que ya dentro de poco le tocará la limpieza y esta otra bomba que se ve al final que está desde 2000 litros hora en el refugio y son las encargadas de mantener circulación dentro de cada una de las urnas. Esta bomba que se ve aquí es la bomba de retorno de 500 litros hora y ya para finalizar lo que tengo que es lo último que le puse es este side que tenía sin usar no sé que se suele utilizar con ordenadores pues este lo estoy utilizando para alimentar todo el sistema del nanorrit de tal manera que cuando se va a la luz de casa se encarga de alimentar el sistema tengo una autonomía de aproximadamente dependiendo de del consumo que puede ir desde media hora hasta una hora o poco más lo normal es que cuando hay un pequeño corte o salta el diferencial pues esos minutos hasta que se repone o si hay un corto de red porque ha habido tormenta pues este sistema me protegería todo el acuario y me lo alimentaría durante ese tiempo una vez que ya pase ese tiempo ya si no ha vuelto la luz se apagaría todo el sistema y bueno esto es un poco lo que puedo contar sobre el equipamiento que utilizo en el nanorrit de que se compone cuáles son todos los elementos y bueno pues esto es un poco lo que yo utilizo en lo que es la parte de iluminación bueno pues en la entrada del blog de iluminación está explicado cuáles son los horarios de encendido los porcentajes y un poco pues todo lo relacionado con la con la iluminación tengo también una entrada sobre el mantenimiento las labores de mantenimiento que hago semanales y que bueno por ejemplo ayer hice mantenimiento del skimmer llevaba ya como nueve meses en funcionamiento y ya le tocaba y ahora en breve pues haré también mantenimiento de las bombas de la bomba de circulación de la urna principal y de la bomba de retorno del refugio y bueno esto es un poco lo que puedo contar sobre que compone mi sistema mi mini sistema de arrecife de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba Gracias.